Yo que tanto te cambié Y tú me cambié Haciendo que dudas y no sales Mucho más a mí me duele De lo que a ti te está doliendo Conmigo no te equivoques Con el revés de la mano Yo te lo dejo bien claro Amargo Penas te vendo Caramelo También tengo Yo no tuve que hacer Nightcare Yo no quisiera Y aunque ahora nadie lo ve Yo no tuve que hacer Nada que me arrepienta Ni de que yo lamente ahora Para mantenerme en pie Yo me maté 24-7 Solo que tuve que hacer Soy igual de cantadora Igual de cantadora Con un chándal de Versace Que vestigita de bailadora Con un chándal de Versace Que vestigita de bailadora Con un chándal de Versace Y aunque a mí me mardigan Y aunque a mí me mardigan Que no tenga nadie Yo voy a hacer que tanto Yo no tuve que hacer Yo no tuve que hacer You no tuve que hacer ¡Suscríbete!